Hola chicos como estan? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión les traigo un videazo Y se preguntarán que videos que les tengo preparados el dia de hoy Pues miren, hace unos dias yo grabé un video aqui en el servidor de Asenix y en el servidor de Invictor Así que hoy les traigo otro video mas en este servidor en donde les quiero mostrar un regalo que me hizo Asenix Estan preparados para verlo? Estan preparados para verlo? Miren, les voy a enseñar ahorita mismo el regalo que tiene Asenix hacia mi persona Exactamente, me dieron rango youtuber ya aqui Asenix me hablo al twitter Y tambien Invictor respondio en el video anterior que les gusto el video y todo eso Y terminaron los dos diendome, osea dándome el regalo, osea el rango de youtuber Asi que ya tenemos rango youtuber, para no decirles mas no se olviden de dejar su like, suscribirse Y nos vemos en el video, recuerden que estaran las redes sociales en la descripcion Para que vayan a seguirme y eso chicos, recuerden tengo tiktok, tengo instagram, tengo twitter y tengo de todo Bye bye Bueno chicos estamos ya en la primera partida del dia de hoy La verdad es que no tengo mucho tiempo en donde me he levantado Asi que lo siento si es que me escuchan a un media zombie Me acosté bastante tarde y pues lo estoy sintiendo, no les voy a mentir No tengo caña por lo que estoy viendo y este tipo ya me esta tirando huevitos Pero pues no importa cuando te tiran huevitos porque estas dentro de una isla no te van a tirar asi Asi que yo creo que vamos hacia esa persona que esta molestando Y vamos a ver que tal sale porque como les digo no he jugado todo el dia Ya que hace poquito recien es que me levanté Ok este tipo vamos a tirarnos en el agua para que no pase nada Y tratar de acabar con el rapidamente Asi listo tenemos ya sus cosas Y ahora si tenemos caña La verdad no había visto si tenia caña o no Perdón Pero es que estoy mas despistada de lo normal Ya les acabo de decir que me acabo de levantar hace poquito Pero en fin tenemos ya sus cosas Nos vamos a geliar Y nos vamos a ir a la persona que esta Bueno que alla ya no hay nada Tenemos agua tambien Vamos a ver Vamonos por aqui Se estan peleando por alla Por el lado de alla Asi que yo creo que nos vamos a ir para ese lado Vamos a intentar hacer un puente Para esa isla que tienen ahi Antes de que se den cuenta O antes de que me terminen hasta botando a mi Ahí esta perfecto Nos vamos a subir por aqui Creo que la persona que estaba peleando por aca Se acaba de ir al medio Si no me equivoco Si se acaba de ir al medio Asi que vamonos al medio Rapidisimo Tenemos aqui a la persona Parece que Bueno Sabe hacer puentes Los hace rápidos Supongo Es lo que estoy viendo O es que si sabe jugar No lo se Vamos a ver Vamos a ver que nos espera Lo tenemos aqui Vamos a tener mucho cuidado De que nos bote Ahi esta Vamos a tratar de irle Ahi esta Le vamos Que no nos bote Que no nos bote Y nos bote Yigi Bueno para hacer la primera partida Y eso que estoy Media Media Dormida No No fue tan mala Fue Fue bueno Solamente que al final Si Terminamos Si terminamos Pues mal Obviamente Pero Lo hicimos Lo hicimos bien Vamos a ponernos Las cosas Rápidamente Por aqui Porque Estas cintas Por lo que veo Estan Bastante Bastante cerca Por ejemplo Aqui ya no nos viene uno Lo vamos a tratar de tirar Parece que No lo podemos tirar Va a venir otra vez Amigo Donde se fue No Me ha tirado Gui Bueno Ya estamos en la otra partida El anterior nos salio Bastante mal La verdad Sabia que me venia Pero Pero di una vuelta Que al final Le perdia hasta la vista Y no supe No supe donde estaba Vamos a agarrar Estos cofrecitos Por aqui Y nos vamos a poner Las cosas Creo que tengo full Si tengo Exactamente Full diamante Vamos a poner esto Por aqui Y Y listo Nos vamos a subir Porque ya tendriamos Nuestras cosas Que podria haber A ver Vamos a poner esto Por aqui Por si acaso Y tenemos A un full diamante Por aqui No me viene Nada de por aca Pero este Si quiere venirme Bueno Este esta a tres cuartos Vamos a tirarle Con la flecha Ahi esta Para que se caiga Y Vamos a subir De hecho Ahi esta Prefiero subir Que este Tipo Aqui se esta haciendo El super escalon De subida Ves Ahi esta Vamos a tratar De tirarlo Porque Si no Aqui Va a subir Y subir Y subir Y subir Y subir Y subir Y no lo veo Que siempre cuando se lanzan Pierdo la vista De donde estan Pero ya se murio Se hizo Muchisimo daño De caida Me iba a hacer lo mismo Que el otro Que es tipo Saltar Super Asi sin que yo lo vea No tengo No tengo ni idea Siempre Siempre les pierdo la vista Cuando saltan asi Como Dem Donde te fuiste Pero Pero ya Pero ya A ver Vamos a gelearnos un poco Y nos vamos a ir al medio Vamos a ir al medio Ya por lo menos Matamos al que nos queria venir Y vamos a tratar De ir al medio Por aqui Ahi esta No por favor Dime que llego Uff Queria poner bloque Por si acaso no llegaba Tenemos aqui ya uno Que va a tres cuartos De hecho Se va a su isla Porque pone asi la lava No se Hola No tengo Ni idea Que acaba de hacer Tiene ahi a uno Es su team No le va a ir Ah Es increible Ah Hay un team aqui De dos Personas Y todavia Me lanzan Por detras Ok Vamos a meternos Aqui En esta pelea De dos Y vamos a tratar De acabar Con este tipo Exactamente No Me robo la kill Y este me mata Este si me mata Este si me mata No pude Este me robo la kill Que era mia Y no pude regenerar la vida Porque si regeneraba Si lo mataba GG Bueno chicos Ya estamos en otra partida mas Quizas la penultima Decirles que en la descripcion Están mis redes sociales Que ya les he dicho siempre Que deberian seguirme Porque ahi aviso cada cosa Tipo si quieren salir en estos videos En donde les avise De que hey Pueden entrar aqui Pues les podria decir Obviamente Por twitter Que me pueden seguir allí Mas que nada Tambien estoy mas activa En el twitter De lion Asi que Deberian seguirme por allí Pero bueno Vamos a poner las cositas Por aqui rapidamente Me esta viniendo ya alguien Vamos a tratar de De irle bien Va laggeadisimo Eso si Y no tengo las manzanas a mano Va muy lag Va muy muy lag Y me mato obviamente Y va muy lag el tipo Bueno ya estamos en otra En otra partidita mas Vamos a poner las cositas Aquí rapidamente Me estaba metiendo otra Y empezo asi de rapido Osea asi me metio Asi empezo la partida Vamos a agarrar esto Asi mejor Mas rapido No tengo botas Ahora que lo estoy viendo No me la estan dando Osea Para eso me empieza rapido El esto Para no darme mis botas Esta bien No pasa nada Vamos a ver Que hacemos aqui Porque tenemos Uy Uy Se nos murio aca Perfecto Perfecto Les voy a negar Que estuvo muy bien Aquí que se nos Cayese El hombre Necesito Sus botas Necesito Su esto Y creo yo Creo yo Creo yo Que ya no tiene Que ya no hay mas No Porque Pensé que tenia Casco Y Ah no No tenia casco Este hombre No tenia casco Si es cierto Este hombre No tenia casco Pero Creo que La enderpearl Si se llevo a caer Sad Muy sad Pero Asi estamos bien Asi estamos Muy bien Vamos a ir aqui al medio La verdad es que Menos mal que el no tenia casco Y yo no tenia botas Igual yo iba peor que el Ah Yo iba peor que el Pero pudimos Mira justamente lo que necesitamos Ahi esta Tenemos esto Yo iba peor que el Pero menos mal que ya nos pusimos bien las cosas Eh Hay un tipo aqui Que no me va a dejar al medio Supongo Ah bueno Me esta viniendo Pero el problema es que Yo le quiero ir La verdad Porque Es mejor pelear aqui Donde hay tanta zona Pero el es tramposo Y te tira huevitos Bueno chicos Estamos ya en la ultima partida Del dia de hoy Ya saben que si quieren ver mas videos En el server De Ascenix e Invictor No se olviden de dejar su like Y suscribirse Para este tipo de videos En donde pues Obviamente Van a hacer mas recorridos Alli en mi canal Pues al apoyo Que ustedes Lleguen a dar No Vamos a agarrar este tipo de cosas Aquí Y así Ah si es cierto Ayer subió un tiktok Así que deberían ir a seguirlo Y ayer subió una foto A instagram Así que También deberían ir A ver esa foto Por instagram Ahora que me doy cuenta No hay No tengo Caña Y este men Va muy laggeado Porque me toca Gente laggeada No tengo ni idea Porque me toca gente laggeada Pero ya se murió Ok Vamos a tirar esto de aqui Cuando me toca gente laggeada Me da mucho miedo Mucho miedo Pelear Porque Me puede ganar Literalmente La pelea Saben Cuando te toca alguien laggeado Hay muy pocas No Mi caña Hay muy pocas probabilidades De que puedas ganar La pelea Pero Puedes hacerlo Si puedes hacerlo Pero a mi Yo tengo mala suerte Entonces Vamos a agarrar esto Creo que Tiene Ah Tiene casco Ok Perfecto Olvid 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 Full What Ok Me viene otro por aca No pasa nada Amigo No pasa nada Te invito A A que vengas Ven 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 Vas 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 No quiere venir ahora Es que es increible Ya se cayo Ya te caiste Ya Ya dejas de De querer venir ahora No amigo No amigo Ahí A ver Vamos a tirarlo otra vez Que pasa crack Que pasa crack Fira mastodonte Me va a tirar Me va a tirar Si me tiró Eso obviamente Porque estaba en mala posición GG Bueno chicos Espero que les haya gustado No se olviden de dejar su like Y suscribirse Para más videitos Como este La verdad Es que ya tengo rango youtuber Ya puedo hacer Eh Varios videos por aquí Y Tengo pensado algunos Así que no se olviden de dejar su like Suscribirse Y recuerden que todas mis redes sociales Estarán en la descripción Para que me vayan a seguir a Instagram Tik Tok Eh Los directos que lo hago Todos los días Que también voy a estar jugando En el En el server de Invictor Y a Zenix Así que eso Eh Dejen su like Síganme en mis redes En la descripción está Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye Chau